El cielo se ha puesto gris El viento sopla sabroso En estos días lluviosos Todos se ríen felices Porque les gusta salir A chapotear por los pozos Chapotean, chapotean La vida ya no es tan fea Chapotean, chapotean Y olvidan malas ideas Chapotean, chapotean La vida ya no es tan fea Chapotean, chapotean Y olvidan malas ideas Hay un perfume muy fino Para empapar el baño y el oro Es el reflejo del cielo El lujoso cristalino Chapotean, chapotean La vida ya no es tan fea Chapotean, chapotean Y olvidan malas ideas Chapotean, chapotean La vida ya no es tan fea Chapotean, chapotean Y olvidan malas ideas Chapotean, chapotean Chapotean, chapotean La vida ya no es tan fea Chapotean, chapotean Y olvidan malas ideas Chapotean, chapotean La vida ya no es tan fea Chapotean, chapotean Y olvidan malas ideas Chapotean, chapotean La vida ya no es tan fea Chapotean, chapotean Y olvidan malas ideas Chapotea, chapotea, la vida ya no es tan fea Aguas claras, la siento sobre mi piel Aguas claras, como un perfume francés Porque las aguas oscuras aparecieron después Chapotea, chapotea, la vida ya no es tan fea Chapotea, chapotea, te olvidas malas ideas Chapotea, chapotea, la vida ya no es tan fea Chapotea, chapotea, te olvidas malas ideas Chapotea, chapotea, la vida ya no es tan fea Chapotea, chapotea, te olvidas malas ideas